Finalmente llegamos a Florida. Acabamos de llegar a Florida. Estamos aquí en los bordes de Florida. Ya entramos. Nos falta como una hora llegar a Orlando. Aquí estamos. Llegamos a Florida. Ya casi 14 horas manejando, pero no lo sentí porque es rápido. No se siente. Venimos descansando poco a poco. Pero ya llegamos aquí a Florida. Llegando aquí a Florida. Aquí estamos ya. Están los niños ya. Venimos desde Arkansas. Arkansas. Llegamos a Florida, Neymar. Por fin. Tantas horas manejando. Pero nos quedamos ahí. Atrasito. Atrasito nos quedamos en un hotel. ¿Verdad? 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 Yo sé. Pero en español. Habla español. Axel. Hola. Hola. Llegamos a Florida ya. Ya llegamos. Hey. 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 Neymar. No, Neymar. No te cruces. Vienen carros. Ya estamos aquí en el borde de Florida ya. Hey. 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 Yo me aprendí a Zoar. Dígale a Axel que no se te avise. Estamos aquí en Florida. Hay barbage tabla. Mmm. Hay una zona de descanso. Nos quedamos aquí en una zona de descanso 폭uito. Pero no. Apenas empezamos. Nos levantamos apenas de ETU 와서 ya nos vamos a Orlando. Ya en una hora estamos en Orlando. Aquí está Florida. Hey. Bienvenidos a Florida. Hey Axel. ¿A dónde vas a ir? ¿A Universidad de Estudio? Sí, a Legoland. No tengo mi mask, pero yo no tengo. Tornado. Tornado. ¿Dónde está? ¡Va a llover! ¡Vamos a Florida! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. Si queremos. Ok, ok. ¡Thank you so much! Pero no me sé que vaya a cobrar. ¡Es free! ¡No, no, no!